Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo. Sí chicos, por fin os traigo un vídeo de Pokémon GO, ese juego que estoy tan, tan, tan viciado. Y, atención... ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Al ver... Botja. El Team Rocket despega la velocidad de la luz. Rindíos ahora o preparaos para luchar. Miau, bien dicho. Ya hemos grabado el canal, Albert. Y su cuenta de Pokémon GO. ¿Está grabando? No lo sé. Espérate. Ah, sí, sí, sí. Hola chicos, somos el Team Rocket y hemos venido a capturar un Pikachu desde la cuenta de Uyopper. Seguidnos. ¿Qué Pokémon hay cerca? Está nuestro amigo Miau. Tenemos a nuestro amigo Miau cerquita. Le tenemos ahí cuidando el terreno para que no nos encuentre a Pikachu. Como Team Rocket necesitamos a Miau. Voy a enseñar los Pokémon que tiene Uy Albert en su cuenta que le hemos hackeado. Tiene con 1.044 puntos de combate a Arcanine. A ver si no se explota un huevo a mitad de camino. Tienes que te explote un huevo a mitad de camino. Vamos a ir a Madrid Río. Ya que nos han dicho, nos ha comentado Miau, que tenemos un... Ah, que hay un Pikachu. Pero allí habrá Pokémon de agua super guay. Y sobre todo tenemos esperanzas de que esté nuestro objetivo Pikachu. Eh, chicos, a mí hay una cosa que me hace más ilusión que Pikachu y lo tengo que decir. Y es que hay un Bulbasaur cerca. Bueno, este radar va como... ¿Ya no está? Ya no está. Bueno. Se fue. Se fue. Se fue. Bulbasaur no está. Nuestra primera batalla como Team Rocket. Qué buenos somos. Chicos, hemos hackeado también la cuenta de Twitter de Uy Albert y hemos preguntado que ¿dónde hay un Pikachu cerca? Y muchos nos habéis respondido. Guau, Chupi ha encontrado uno por malasaña. Nos pilla un poco lejos. Estamos acercándonos ya al matadero. Eh, otra vez el Bulbasaur cerca. Muy cerca, no perdamos la calma, vamos. ¡Ay, un huevo! ¿Se te abierta un huevo? Sí, me encanta que se me abra un huevo. Team Rocket con su primer huevo. Eh, hola, qué cosa más fea. Para eso espero... No, no, no podemos ir a la playa con él. Mira, chicos, el Bulbasaur está muy cerca. Chicos, este es nuestro primer vídeo como Team Rocket y sé que conseguir a Pikachu es una misión un poco difícil, pero con conseguir el Bulbasaur yo creo que ya podemos estar contentos por hoy. Si no, en otro vídeo iremos a por el Pikachu. Una reliquia que os conseguimos para hoy. Pokémon, un bueno mínimo. Mira, chicos, aquí está el gimnasio Pokémon del Metro de Legacy. No sé si lo veis, porque no tenemos activada la realidad aumentada, pero está aquí. Estamos trabajando en ello, ¿vale? Matadero. Y mira qué cerca el Bulbasaur. Pero bueno, Borja, no nos tenemos que ir de nuestro objetivo, que es Pikachu. Y va a ser nuestro, ¿eh? Sí. Ya estamos, chicos, en este nuestro primer capítulo como Team Rocket. Estamos en el matadero y aquí hay una Poképarada. Eso es, dale, dale, dale. Vamos ahí, cogiendo Pokéball. ¡Vamos! Me veo porque lo llama Pokéball. Yo lo llamo Pokéball. ¿Cómo se escribe? A ver, vamos a ver. Pokéball. Pokéball. Como Team Rocket deberíamos robar una bici, ¿no? Chicos, ahí hay un ratatá. Realidad súper aumentada. Estamos ya en Madrid-Río. Mirad qué verde todo. Nos hemos encontrado con un matchup que necesito para evolucionarlo al máximo ya. ¡Adiós, Pokéball! ¿Tío, en serio? Mi abuela la coja. Uy, la madre. No puedo coger el matchup. Tenemos aquí al mejor entrenador Pokémon de toda la historia. Así nos llegamos a Pikachu. Cuando encontremos a Pikachu lo capturas tú. Última Pokéball porque ya pasó. A los demás. ¡Adiós! Bueno, aquí vemos el primer fracaso absoluto del Team Rocket. Creo que estaba incómodo. Mira, veas cómo ahora sí que se lo hago. No la ves. Tampoco, tío. La Pokéball se va a tomar por el culo. ¿De aquí a más? ¿Lo has conseguido? Espérate. Espérate que si es Pokéball no se me escapara. Se me ha escapado. Ahora está aquí. Mi abuela en la manga te va a tener que dar. ¿Qué pasa? Otra Pokéball gastada. Paso, paso. Bueno, chicos, como ya veréis... Me da la gana pasar. Ya está. Se ha chinado. He cogido una Super Bowl para perderla, pero bueno. Vamos, se concentra, se concentra. Es muy, muy... ¿Pero cómo puede ser tan malo? Que te voy a despedir del Team Rocket. Así no llegamos ni a Ratatá, ¿eh? Eh, en serio, que es transparente. Oye, nada se da todo. Es transparente o algo. Uy, espera, solo ha sido una. Pues estoy gastando un montón de Pokéball. Vale, no, espera. Esta ha sido mala, la última. Si no... A ver si no se escapa. Si no se escapa, sabemos quién es el que lleva los pantalones en este grupo. ¡Ole! Sí, bueno, casi 20 Pokéballs para capturar un match-up que ya tengo 50.000. ¿Cómo dicen? Eh... ¿Sin pausa? No. ¿Sin prisa? Estamos ya cerca del río Manzanares. Y aquí hay una Poképarada. ¡Pokeball! Vamos a pasar por encima del río, por si acaso nos sale algún Pokémon de agua. ¡SKWIRTE! Que nos ofrece un boom, boom, boom. Esto es una mierda porque estamos aquí en el río y nos salen Pokémon de agua. O sea, estoy indignado. ¡SKWIRTE! Chicos, tenemos cerca a Bulbasur otra vez. ¡Oh, qué calor! ¡Bulbasur! ¿Basur estás ahí? ¡Basur! El Team Rocket está un poco... Estaseado. No se nos ha dado hoy bien la caza, pero es que no sé qué pasa hoy. No sé qué pasa hoy, que estamos grabando y no sale ninguno. Pensábamos que Madrid y río habrían un montón y no hay. Pero no nos vamos a rendir. Voy a comprar un incienso. Ojalá haga efecto. Ahora veremos cómo suelta pedos. Team Rocket a tope, ahora sí. Ya está a punto de caer, está a punto. Lo noto, ¿eh? No lo notas. Uno, mira, ya salió. ¡Madre mía! ¡Ratata, vamos, madre mía, locura! ¡Ratata! ¿Vas que chup? Se ha pirado el ratata encima. Ah, ¿qué sí? Encima, tío. Pero por culpa de sus volteretas, tío. Asustaba al ratata, niño. Él tiene a Pikachu, yo creo. Él tiene a Pikachu, vamos a por él. ¿Verdad, Andrés, a Pikachu? Tiene desaparecido. Dicen que si andas mucho con el incienso, aparecen cada minuto. Por estadística ya tendría que venirnos un Pokémon nuevo. Estamos muy cansados, pero... Lo vamos a conseguir. Vamos a luchar por ello. Yo creo que el conseguir a Pikachu es como el final de una saga. Yo creo que en el primer vídeo no podemos capturarlo, porque sería como muy... Sí, sería quitarle la gracia. Sí. Hoy toca a Bulbasaur. ¿Qué vamos a conseguir? ¡Bulbasaur! ¡A Bulbasaur! ¿Cuándo no va? La estadística está fallando, porque llevamos andando un ratillo y no ha aparecido ninguno más. Pero bueno. No vengáis a Madrid, río, porque por mucho que haya un río, no hay Pokémon de agua. Y por haber es que no hay ni Pokémon. Hay una Poképarada cerca. ¡Ay, ay! Ha sonado un Pokémon, espera. ¿Y dónde está? Ah, mira. Con los niños, con los niños de fondo. Es verdad, es verdad. Que no lo van a quitar, no lo asustan. ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Hola! ¡Hola y salpílasa! Hoy alguien nos está haciendo algo malo, ¿vale? Sí. ¡Ay, mira! Nos ha venido a visitar. ¡Ah, nuestro amigo Miaw! ¡Miaw! Bien dicho. Llevas dos Pokéballs ya, tanto que hablabas de mí. ¡Eh, eh, eh! Ya está metido. Lo que hemos visto, esto de aquí, es una Poképarada que tiene pétalos. ¿Y qué significa que tiene pétalos? Abundancia de Pokémon. ¡Vamos allá! Estamos sufriendo los estragos del calor. Ahí hay tiendecitos, pero claro, no tenemos dinero. Pero bueno, el Team Rocket lo consigue todo. Lo consigue todo. ¡Mira! Una gota de agua. ¡Mira! Chicos, hay agua. Ojalá haya un poco de agua aquí. ¡Ay, mira qué guay! ¡Hala! Un Zubat. ¡Ah! Ya han quitado los pétalos. ¡Mierda! Chicos, ya se ha acabado la parada de pétalos, pero nosotros vamos a poner los pétalos en esa parada. Es una trampa para Bulbasur. Estamos al acecho. Bulbasur puede pasar en cualquier momento. Albert está nervioso. Chicos, qué injusta es la vida. Tengo un incienso y estamos en una Poképarada de pétalos. Y es que no nos sale nada. Un Pokémon. Y un Rattata. ¿Habéis visto algo, chicos? Un Rattata o un Rattata. Nos están ayudando estos chicos. Son parte del Team Rocket, que se está haciendo grande. Les hemos capturado, son dos niños pernos. Son nuestros. Son nuestra propiedad. Aquí hay otro chico jugando. Allí hay dos más jugando. Un señor buscando Pokémon. Gracias, chicos. Adiós. Ataque, gas. Ataque, gas. Borja, corre. Que al otro extremo vaya y un Pikachu. Corre. Se ha parado. ¿Has encontrado algo? No, no, casi. A ver, el próximo vídeo va a ser sí o sí en el retiro. Era increíble. Había un montón de Pokémon. Y es que este sitio es una estafa. Total bien. Eh, chicos, muy fuerte. Un Pokémon nuevo. Toma. ¡Bien! El Team Rocket ha conseguido un Pokémon poco común que no tenía. Y estoy muy contento. Slowpoke. 142. No está mal. Ya cuando parecía que estaba acabando este vídeo, nos ha aparecido un Slowpoke. Y estoy convencido de que el Bulbasaur nos va a salir ahora. ¡Huevo, huevo! ¿Qué será? ¿Te imaginas que es un Bulbasaur ahora? El Pikachu, ¿te imaginas? ¡Oh, ya los huevos! Casi me explotan huevos y no era de Pokémon. Bueno, chicos, el Team Rocket se despide aquí. Ya hemos llegado a casa de Uy y Albert y vamos a devolverle su cuenta, su cámara y todo. Porque en el fondo no somos tan malos, ¿eh? Eso. Pero en el siguiente vídeo seguiremos a Pikachu. Es que suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. ¡Uy! Hay un Onix, venga. ¿Tan bueno que eres tú? Ya por cojones esta tiene que ser. No. ¿Hola? Esta es la séptima que lo capturas. Chicos, a la octava, ¿qué creéis? Trae. Bueno, había Pokéball. Pasando. Indignación máxima. No, pues no. Voy a capturarlo, me da igual. Ahora con una Super Pokéball. Es que ni que fuese Mewtwo, tío. ¿Que no? A ver ahora. ¡Por fin! Joder.